En el evento, la vida después del apocalipsis. ¡Ay, qué rico sueñito reparador! Eso es bueno para las células, sabes a lo que me refiero. Con que durmiendo en el trabajo. Pero bueno, ya que te despertaste, síguenos platicando para nuestros amigos en qué nos habíamos quedado porque está bien bueno el tema, está bien interesante. Por su apoyo, mi estimado, hoy te vamos a hablar de eras geológicas y yo te voy a indicar en qué momento aparecimos nosotros, los organismos LUCA. ¡Ay, sí, va a estar bien emocionante! ¡Échale, carnal! Son todos tuyos. Claro que sí, mi estimado, fíjate nada más. Las geólogas y geólogos miden el tiempo geológico a partir de clasificaciones establecidas internacionalmente, las cuales se unen en la tabla cronostigráfica internacional que divide el tiempo geológico en eones, correspondientes a las divisiones mayores de tiempo en la historia de la Tierra. Los eones contienen eras que contienen periodos y estos periodos contienen épocas y las épocas contienen pisos, siendo los pisos los de mayor tamaño de tiempo en la historia de la Tierra. Para ello, vamos a hablarte de ellas. Yo te las enseño. ¡Chachán! Aquí están. Y para ello, voy a subir y bajar para que tú te des una idea de cómo debe de quedar para que quede bien explicado este tema que está bien interesante, está bien chido. Me bajé un poquito para que veas en dónde nos vamos a ubicar y estamos en el super eón precámbrico y contiene eones llamados ádico, arcaico y proterozoico. El eón ádico comprende los acontecimientos entre los 4.600 a 4.000 millones de años aproximadamente. Es la primera división del precámbrico que inicia en el momento en el que se formó la Tierra, cuando ésta era algo similar a una bola de fuego, una bola de lava. Llegamos al arcaico, comprende los procesos y etapas ocurridas entre los 4.000 a 2.500 millones de años aproximadamente. Y se divide en cuatro eras, eoarcaico, paleoarcaico, mesoarcaico y noarcaico. Llegamos al proterozoico, proteros, anterior, temprano y sun, vivo. Que quiere decir que estas anteriores formas de vida temprana se desarrollaron entre los 2.500 a 5.41 millones de años y se divide en tres eras, paleoproterozoico, que se subdivide en cuatro periodos, mesoproterozoico, que se divide en tres periodos, y neoproterozoico, que se divide en tres periodos. Luego subimos al león fanerozoico que es faneros, visible y sun, vivo, lo que quiere decir que esta vida ya es visible o las formas de vida ya son tangibles y visibles y abarca los 541 millones de años a la actualidad. Este eon se divide en tres eras, las más famosas, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Lo que Luca no les dijo es que ellos aparecieron en el superior precámbrico eonarcaico. ¿Quieres la tercera parte? ¡Espérala! Así que ya saben gente, denle mucho amor, mucho corazoncito, mucho abracito y recuerda... ¡Mantente feliz!